Hidalgo Noticias MX presenta. Presidente, sobre ese tema, investigadores de la Universidad de LA en California, en Estados Unidos, le están dando un seguimiento riguroso a su gobierno con respecto, obviamente, al trabajo social, principalmente al tema del combate a la corrupción. Pero en algunos de esos apartados, esos investigadores dicen, sostienen, que si usted no limpia de su gobierno elementos que están deteniendo lo que usted está mencionando, pues podría llevarse más tiempo en el avance de su gobierno y obviamente levantar prácticamente este elefante reumático que usted dijo cuando llegó a tres meses de su gobierno. Bueno, pues vamos a limpiar, no vamos a permitir la corrupción, el influyentismo, el nepotismo, todo eso se elimina y lleva tiempo, porque fue mucho lo que tardó imponiéndose el modelo neoliberal, que en esencia es un modelo para saquear. Busquen en el diccionario que es privatizar, es convertir lo público en privado, eso fue lo que hicieron. Entonces, estaban hechos para eso los negocios. Les decía yo ayer que gente sin experiencia de repente se convertía en proveedor del gobierno. Bueno, ya vendían maquinaria, oye, pero si tú estabas trabajando en tu despacho como abogado o eras asesor de un diputado y ahora te volviste proveedor. Acuérdense también todo esto que hacían de las empresas fantasmas, donde las trabajadoras domésticas, los choferes, familiares, socios de empresas. Entonces, cuesta acabar con eso, pero vamos a limpiar, ya tomamos esa decisión. Además, deja mucho la verdad. No tiene uno que andar preocupado de dónde va a salir el dinero o no hay dinero. ¿Cómo le hacemos para mejorar las escuelas si no hay dinero, no hay presupuesto? Si se elimina la corrupción, hay presupuesto para las escuelas. ¿Y alcanza el presupuesto para lo fundamental? No hay ningún problema. Si se evita la corrupción. Entonces, es lo que estamos llevando a cabo y vamos a continuar con esta política de limpiar de arriba para abajo. Y los que piensan que se van a agazapar y que nos van a engañar, pues se van a llevar una sorpresa. Porque cada vez hay más transparencia. Cualquier negocio que se quiera hacer ilegal, de inmediato se sabe. Hasta ahora no hemos tenido ese problema. No hemos tenido problema. Sólo lo que se heredó de actos de corrupción y la fiscalía se está ocupando. Pero no me ha llegado Santiago, el nieto, no me ha llegado a decir este funcionario nuestro ya envió tanto dinero a un paraíso fiscal. No, no estoy seguro que lo van a hacer, porque tuvimos cuidado en escoger gente honesta. Sin embargo, el que piense que es más de lo mismo va a ser castigado y no va a haber impunidad. Entonces, esto nos va a ayudar mucho, bastante, el que no haya corrupción.